¿Cómo te sientes esta noche que te despides de tus compañeros? Pues muy mal porque me voy y he jugado mucho con ellos y ya no les voy a ver. ¿Eso es lo que más vas a extrañar, jugar con tus amiguitos? Sí. ¿Qué le quiere usted decir a su hijo en este momento, señor? Yo te digo, hijo, que me da mucho gusto haberte participado aquí y estoy orgulloso de ti. Te quiero mucho. Qué bonito. Y con esto, con este amor de los padres, que es lo más grande que tenemos en este mundo, nuestros hijos, ya está ya me lleno de emoción. Regreso con ustedes a los estudios de Sal y Pimienta.